Gracias José. Los conductores de los buses articulados de la empresa Unimetro, uno de los cuatro operadores del Mío, revelaron que 37 de sus compañeros fueron despedidos. Diana Jaramillo no tiene la ampliación de esta información. ¿Qué más denunciaron los trabajadores de Unimetro? Diana, buenas tardes. Estefanny, buenas tardes. Le cuento que los problemas con los conductores del Mío continúan. En esta ocasión son los de Unimetro quienes denunciaron una serie de irregularidades en su labor. Integrantes del sindicato Sintramasivo protestaron a las afueras de la estación del Mío, Torre de Cali, esta manifestación en reclamo de sus derechos laborales. Según Iván Ochoa, presidente de esta asociación sindical, la empresa transportadora les debe las esantías del año 2016. A raíz de ello decidieron colocar una demanda ante el Tribunal Laboral y la respuesta de parte de la empresa ha sido despedir a 37 empleados, entre operarios y administrativos. En el año 2016 nos consignaron las esantías con un retraso de aproximadamente seis meses. En el año 2017 las esantías no las han depositado aún. A raíz de esto nosotros hemos interpuesto una demanda ante los jueces laborales para reclamar la sanción. Así como cuando ellos nos sancionan por algún incumplimiento que cometemos nosotros, pues nosotros también estamos haciéndoles a ellos que paguen por cometer una falta a las normas laborales. Ochoa también denunció que esta y otras problemáticas como los turnos extensos y no tener zonas de descanso propicias, las están viviendo los operarios de las cuatro empresas transportadoras que son Blanco y Negro, Unimetro, Hitmasivo y ETM. Tenemos como un lugar donde uno puede pasar un descanso aceptable, donde uno puede ingerir sus alimentos inclusive, donde tener sus necesidades fisiológicas, pero esos turnos partidos nos perjudican porque una persona que madruga, que termina a las 10, 11 de la mañana su primera tarea, tiene tres o cuatro horas para recibir la otra tarea. Esas cuatro horas no son óptimas porque le toca desplazarse de un lugar a otro a recibir y en este tiempo también tiene que ingerir alimentos, tiene que tratar de descansar. Este grupo de operarios hacen un llamado a Metro Cali, puesto que esos problemas cada vez se acrecientan y los despidos no son la solución. Dejando hogares sin su sustento no es la forma de solucionar los problemas. Aquí que llamen, que vamos a hacer procesos de conciliación, que vamos a hacer procesos de arreglo porque hay posibilidades, pero tampoco van a querer venir aquí a arreglar, como decía uno de nuestros jefes, con una libra de arroz y una panela porque eso es imposible. Ellos, como nosotros somos pobres, digámoslo así, entre comillas, quieren negociar con poca cosa, con moneditas. En el transcurso de la semana continuarán con más manifestaciones pacíficas en pro de los derechos de los trabajadores de estas empresas transportadoras. Estos operarios continuarán protestando de manera pacífica hasta tanto Metro Cali se pronuncie. Estefanny, esa es toda la información. Siga usted en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias por su información. Gracias. 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 Gracias.